En esta ocasión la totalidad de los municipios entregaron su informe en tiempo, entonces ya estaremos revisando quienes le entregan por mayoría, quienes por unanimidad y cualquier situación que vean bancada por ahí, la estaremos revisando de manera muy escrupulosa, sin distingo de ningún partido. Creo que tenemos una gran oportunidad de velar porque las cuentas públicas de cada municipio se revisen cautelosamente sin tener en cuenta el sesgo partidista.